Carlos Riquelme nació el 13 de mayo de 1914, estudia leyes y filosofía en la UNAM y es en esta que forma parte del grupo Teatro Universidad, fundado por Julio Bracho y del que eran parte, entre otros Carlos López Moctezuma, Isabela Corona y Tomás Perrín. Con este mismo grupo hace su debut en 1936. En cine lo haría hasta 1939. En este rubro destacan sus intervenciones en mexicanos al grito de guerra, 1943, como Francisco González Bocanegra, Flor Silvestre, 1943. De Emilio Fernández, quien lo dirigiría en contadas ocasiones. La rebelión de los fantasmas. 1949. Única película que el astro mexicano de Hollywood, Gilbert Roland, realizaría en su país. Una familia de tantas. 1949. De Alejandro Galindo. La malquerida. 1949. Protagonizada por Dolores del Río. Pedro Armendariz y Columba Domínguez. Víctimas del Pecado. 1951. La Re. 1953. Reportaje. 1953. El Niño y la Niebla. 1953. De Roberto Gabaldón. El Joven Juárez. 1953. La rebelión de los colgados. 1954. Ensayo de un crimen. 1955. Última cinta de la mítica belleza Miroslava Sterni dirigida por Luis Buñuel. La escondida. 1956. Con María Félix. Canasta de cuentos mexicanos. 1956. De Julio Bracho. La dulce enemiga. 1957. Con Silvia Pinal Hidalgo. Ladrón de cadáveres. 1957. A donde van nuestros hijos. 1958. Con Dolores del Río. Jóvenes y rebeldes. 1961. Los cuervos están de luto. 1965. Picardía mexicana. 1978. Blancanieves y sus siete amantes. 1980. De Ismael Rodríguez y en la tormenta. 1981. Su última cinta seria Apuesta contra la muerte. 1988. Al lado de Mario Almada. Con Cantinflas las películas Su Excelencia. 1966. Con Sergen Condominio. 1974. El Patrullero 777. 1977. Con Pedro Infante las películas Ahora Sol Rico. 1952. Y Si mi vida. 1952. Gracias a su prolífica trayectoria. Fue considerado para realizar papeles en varias películas extranjeras y coproducciones. Internacionales como Viva María. 1965. En la que trabajo con el mito erótico por excelencia Brigitte Bardot y Jean Moreau. Under the Volcano. 1984. De John Hashton y The Milagro Binfield War. 1988. Dirigido por Robert Redford. Además de incursionar en el doblaje de series y cintas estadounidenses y participar en televisión. En trabajos importantes en telenovelas que marcaron época como... Estafa de Amor. 1967. La Constitución. 1970. Los Hermanos Coraje. 1972. Bodas de Odio. 1983. El Pecado de Oyuki. 1988. Y Mi Segunda Madre. 1989. A la postre su último trabajo como actor. Carlos Riquelme muere en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1990.